Lo cierto es que en los últimos días los accidentes de tránsito se han recrudecido dejando saldo de muertos y heridos. Esto llama la atención de expertos y profesionales de la salud que ven con preocupación cómo siguen los protocolos para levantar a las víctimas de esos siniestros. Junior Trinidad está en directo con más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Gracias Celienta, buenas noches. La República Dominicana sigue ocupando los primeros lugares en muertes por accidentes de tránsito en el mundo. Lo que a juicio de expertos en seguridad vial, el Estado debe prestar más atención y tomar medidas para prevenir las muertes. Hay muchas quejas del servicio, del auxilio a personas accidentadas. Yo creo que hay que poner atención al caso, al aumento de los policías de tránsito. Y algo muy importante, los tribunales de tránsito tienen una alta responsabilidad. Entendemos que el gobierno y la sociedad civil, dígase los empresarios, deben de tomar conciencia en el aspecto general. Tanto los conductores como las autoridades, reitero, del gobierno y de las entidades privadas que tienen muchos vehículos en las calles circulando. Y esto trae el aumento de tantas muertes por accidentes. Mientras que para el médico cirujano Rafael Cisnero, los protocolos tomados al momento de un evento no son los más adecuados y pueden provocar muertes. Entonces, nosotros no cumplimos el protocolo ideal a la hora de poder darle atención a la víctima de un accidente de tránsito. Primero, para comenzar, el 911 llega pasado el tiempo que debe de tener una víctima para poder preservar su vida. Es lo primero. Lo segundo, entonces, el personal. ¿Qué personal hay capacitado para que le brinde? Yo lo he visto y son, no por nada malo, que bueno que los estudiantes, medicina y demás, y personal afín sea, pero tiene que tener un médico que tenga especialidad. El tema resurge tras los últimos accidentes de tránsito registrados en el país. Uno de ellos, donde dos personas fallecieron al caer al vacío en el hoyo de una construcción. Y otro, donde tres murieron a la salida de la provincia de Barahona. Es todo de mi parte, Elianta. Retorno contigo al set de noticias.